Ayer quería comentarles algo que finalmente no nos entró por una cuestión de tiempos porque hubo una agenda muy álgida a partir de lo que había sucedido y sigue sucediendo con el caso de Martín Insaurralde al que le dedicamos parte del programa de ayer. Pero hay un tema central del debate presidencial que al menos a mi entender pasó muy desapercibido y es ¿qué piensa Milley sobre la última dictadura cívico-militar? Digo que pasó muy desapercibido porque más allá de algunos ruidos en redes sociales no fue un tema que generó el escándalo que para mí debería generar que un candidato a presidente diga las cosas que dijo con respecto a este tema. Además de negar los 30.000 desaparecidos y dar una cifra que nadie sabe de dónde se saca, la de 8.753 que fue lo que dijo Javier Milley. Y digo, pie de página, esto de no decir que son 30.000 sino decir que son 8.000, 7.000, 9.000 es algo que solo repiten o los negacionistas o los apologistas. ¿Ustedes conocen una sola persona que diga no son 30.000, que no sea negacionista o apologista? Yo no. Sí, los propios genocidas. Bueno, claro, por eso digo. Es difícil encontrar ese tipo de personas que no sean las de estas características que acabo de mencionar. Pero ¿qué dijo que es lo central para mí? Dijo lo siguiente. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas de LELER mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Es curioso esto que dice Milley porque es exactamente lo mismo que dijeron los jerarcas de la última dictadura cívico-militar en el documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y terrorismo. Cito textual. Es algo que justamente la Junta Militar publicó básicamente donde está la base argumental central de lo que será después su defensa durante el juicio a las juntas. Que los condenó por los delitos atroces que habían cometido. Y dentro de estos mismos argumentos Emilio Macera en ese juicio a las juntas dice exactamente lo mismo que está en este documento y lo dice de la siguiente manera en su defensa. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. Guerra y excesos. Exactamente las dos mismas terminologías que usó Javier Milley en el debate presidencial en el apartado de derechos humanos que vimos el domingo en el debate. Bueno, algo que me parece ya trillado pero no por ello menos importante para aclarar que los delitos de lesa humanidad son aquellos delitos que no prescriben y son los cometidos desde el Estado o con anuencia del Estado. Es decir, la AAA por ejemplo, que funcionaba como una organización paraestatal pero inmersa dentro de lo que era la estructura del Estado argentino. Ahora, todo el aparato del Estado estaba al servicio de la persecución, por eso estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de la persecución de aquellas personas que pensaban distinto o que tenían algún tipo de mirada o acción que la dictadura consideraba que debía ser exterminada. Y ahí sí, la terminología exterminada es muy pero muy precisa porque es lo que pensaban. Las organizaciones armadas son acciones de particulares. Esto por supuesto de ninguna manera justifica, al menos a mi entender, varias de las acciones que llevaban adelante las organizaciones armadas, pero no pueden ser juzgadas como delitos de lesa humanidad porque la justicia argentina así lo ha determinado en toda la jurisprudencia existente. Lo que sí determinó la justicia argentina, y eso ya está recontra saldado y recontra claro, y no hay ninguna duda sobre eso, es que hubo un plan sistemático de desapariciones. De hecho, por eso, entre tantas otras cosas, hubo 814 centros clandestinos de detención y reclusión ilegal en toda la Argentina. ¿Qué cifra más clara que esa para demostrar que era un plan sistemático? 814 centros había en todo el país. Y además también la justicia argentina aprobó el plan sistemático de robo de bebés. También es cierto que cuando comenzó la dictadura militar, las organizaciones armadas estaban prácticamente desarticuladas en comparación con el poder que tenían años anteriores. Entonces, lo que también ha quedado muy claro y que habíamos saldado de esa discusión es que la dictadura militar ya llega para profundizar y llevar adelante un cambio en la estructura económica de la Argentina, que efectivamente lo consiguieron, lo lograron, porque la sociedad igualitaria o relativamente igualitaria que existía en nuestro país hasta el 76, cambia de matriz de manera radical y nunca más se vuelve a recuperar, nunca más con los índices anteriores al golpe de Estado que se produjeron del 76 en adelante y ahí se cambió todo y lamentablemente nunca se volvió a una situación similar de esa Argentina. Y está claro también que algo por demás ya conocido, que Milley no lo menciona, porque menciona a los terroristas de Montoneros que mataron, asesinaron, torturaron y pusieron bombas, pero que justamente desde el Estado, la última dictadura cívico-militar, secuestró, desapareció, asesinó, torturó, violó y robó bebés. Pero eso Milley no lo menciona. Entonces, para ir concluyendo, volviendo a los dichos de Milley, si bien generó algo de polémica en las redes, mi pregunta es por qué en el país de los derechos humanos no es un escándalo esto, porque, claro, en redes sociales hay comentarios al respecto, hubo gente que señaló el tema, pero pasó prácticamente desapercibido en la agenda pública general y en la agenda de los medios esta situación. Y también eso me lleva directamente a una segunda pregunta, que es, ¿qué se rompió en el consenso abrumador que teníamos sobre la última dictadura para que un candidato presidencial, y encima en este caso el que más posibilidades tiene hasta el momento de ganar, pueda repetir los argumentos de Macera, literalmente los mismos argumentos de Macera en su defensa durante el juicio de las juntas, y no pasa nada, porque la verdad es que no pasó nada con este tema. Prácticamente parece que no hay sanción con respecto a las barbaridades que dijo Javier Milley. Son preguntas que quedan ahí dando vueltas y una afirmación. Milley sabe exactamente lo que dice, de hecho preparó esto, no es algo improvisado. Cuando tuvo sus dos minutos para hablar de derechos humanos, los utilizó, y los utilizó sabiendo lo que decía. No es que improvisó en el momento, no es que es un paracaidista, eso estaba perfectamente elaborado. Eran sus dos minutos para hablar de derechos humanos y convivencia democrática, y él sabía y lo tenía escrito, porque lo vimos leyendo, qué es lo que iba a decir. Es decir, la afirmación, más allá de las preguntas que acabo de hacer, es Milley sabe lo que dice, y detrás de él está Victoria Villarroel, que también ya queda bastante claro qué es lo que piensa acerca de la última dictadura.